Mis vagabundos, canta Gladys Sí, Gladys y los monstruos ¡De la cumbia! ¡Panarina gente con la muerte! ¡Allá producciones! ¡Armandito Coronel! ¡Silicón! ¡Aquiel muchacho que va por las calles Dicen que es un triste vagabundo Un día tuvo un amor y no perdió Por eso es que vaga por todo el mundo De un día tuvo un gran amor Y que por tonto lo perdió Vagabundo, ¿de dónde andarás? ¿Cuál es tu destino? O quizás buscas un nuevo amor Que se cruza en tu camino Vagabundo, ¿de dónde andarás? ¿Cuál es tu destino? O quizás buscas un nuevo amor Que se cruza en tu camino ¡Canta Gladys, canta! ¿Qué dicen un vagabundo? ¿Por qué andas muy solo por todo el mundo? Buscando un cariño ¡Cucha! ¡Allá producciones! ¿Cómo? ¡Armandito Coronel! ¿Cómo? ¡Allá! ¡Allá! ¡Eso! ¿Eso quiere escuchar? ¡Allá producciones! ¡Silicón! A aquel muchacho que va y voy Dicen que es un triste vagabundo Que un día tuvo un gran amor Y lo perdió Por eso es que va y va por todo el mundo Que un día tuvo un gran amor Y que por tonto lo perdió Vagabundo, ¿de dónde andarás? ¿Cuál es tu destino? O quizás buscas un nuevo amor Que se cruza en tu camino Vagabundo, ¿de dónde andarás? ¿Cuál es tu destino? O quizás buscas un nuevo amor Que se cruza en tu camino Seguimos ¡Eso! 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 ¡Y quería ser tu pituco! ¡Vamos, vamos, pituco! ¡Para Juan Carlos! ¡Eso! 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 ¡ Si tu niño nos curamos, amarnos para siempre Día a día más te quiero, mi amor no me desprecies Si tu niño nos curamos, amarnos para siempre Día a día más te quiero, mi amor no me desprecies Y pasaron tantos años, y yo te sigo queriendo, toda la vida ¡Ay! Mi sabor y cariño, gente, David ¡Buenas, J.C. Milón! ¡La maestra del amor! ¡Juan Carlos! ¡Y esposa! Muchachito, mi muchachito Hoy te veo voluntamente en este recuerdo Han pasado tantos años Te sigo amando, muchachito, más y más Si tu niño nos curamos, amarnos para siempre Día a día más te quiero, mi amor no me desprecies Si no niño nos curamos, amarnos para siempre Día a día más te quiero, mi amor no me desprecies ¡Vamos, Jaime Sánchez! ¡Bueno, Juan Carlos! ¡Ahí está! ¡Y seguimos con lo mejor de éxito! Y ese orgullo que tienes, que te hace creer que no me quieres ¡Manuel Alangia! ¡Vásquez! ¡Vásquez! ¡Ajá! ¡Y legenda y gradualis! ¡Y los monstruos de... ¡LA CUMPIA! ¡LAS CUMPIA! Ese orgullo que tiene nene te hace creer que no me quieres Ese orgullo que tiene nene te hace creer que no me amas Así como tienes tu orgullo también yo tengo el mío Así como tienes tu orgullo también yo tengo el mío Y sabes que por orgullo este amor se va brincando No permitas que esto suceda después tengas que llorar Así como tienes tu orgullo también yo tengo el mío Así como tienes tu orgullo también yo tengo el mío Y la ilumina Ramos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!